Ayo, todos los que nos están escuchando ahorita, bienvenidos a todos. Aquí está el hermano Oscar que nos va a traer la palabra. Y bienvenidos y los invitamos que vengan a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Amen. ¿Tiene algo para ti? Tú eres muy... Ayo, video, los invitamos que vengan y prepárense a recibir lo que el Señor tenga para ustedes. Amen. Aquí estamos en la iglesia de los comienzos nuevos y los invitamos que vengan y escuchen con nosotros a recibir la palabra del Señor. Amen. Gracias a Dios. Dios los bendiga ricamente esta tarde. Es un placer estar aquí para traer el mensaje de la palabra de Dios porque la palabra es vida y viene en abundancia para aquellos que desean el poder de Dios para el tiempo como hoy. Es un placer. Les agradezco la invitación de traer el mensaje de la palabra de Dios esta tarde. Y todos entienden español. Todo español, ¿verdad? Todo español, ¿verdad? Yo lo les diga claramente. La palabra de Dios dice que del corazón, de la abundancia del corazón, la boca habla. Y es algo muy importante, que de la abundancia del corazón, la boca habla. Y estamos en este tiempo de celebración del tema de Valentine's, de amor, y primeramente el amor a Cristo que le tenemos, al Dios vivo, primeramente. El tema esta noche se titula El Corazón, la morada de nuestras emociones. Los psicólogos siempre han dicho que el corazón es el sitio de nuestras emociones. De ahí es donde salen, defluye toda emoción, sean productivas o destructivas. Y estamos en este tema para el tiempo como hoy. Porque del corazón fluye la vida. Y este tema es para todo ser humano que está escuchando en estos momentos. Es algo muy importante. Hay toda clase de opinión, pero primeramente la Biblia habla del corazón. Y el tema es el corazón, la morada de nuestras emociones. Donde se establece todo. Donde está la capacidad del ser humano. De toda influencia. De todo pensamiento que se agrada, que se enraiza en el corazón. Porque de ahí viene la vida. De ahí viene toda decisión. Y de ahí viene todo acto. Y de ahí viene el modo de vivir del corazón. Un corazón recto delante de Dios siempre trae bendición en nuestras vidas. Porque todo lo que es directamente bajo la influencia del Espíritu Santo. Si el corazón está bien delante de Dios. Y si estamos bajo de la adicción de Dios. La bendición viene espiritualmente, primeramente. Viene emocionalmente y viene físicamente. Es cuando está todo porque así ya nos formó Dios. Así ya nos hizo. Todo lo que es espiritualmente es emocionalmente y físicamente. Porque las decisiones que hacemos áriamente hay un impacto tremendo. Y por eso es que estamos en este tema que es algo tremendo. Especialmente para el tiempo como hoy. Porque vemos no solo los actos, los crímenes. Pero vemos también algo que es de beneficio para nosotros como creyentes. Como Dios está transformándonos áriamente. En cada palabra que está en nuestras mentes. Todo lo que está enraizado en nuestro corazón. Es algo tremendo. Ahí en ese sitio toda emoción. Que siempre haya algo profundo que agrade a Dios. Porque sabemos que donde hay amor, hay paz. Y donde hay paz, hay gozo. Y es algo tremendo de impacto. Sea individualmente o sea en relaciones. Y es importante para el matrimonio. Y es importante para el hogar. Es importante para la iglesia. Áriamente para todo creyente. Que hay un impacto tremendo. Dios viene transformando corazones áriamente. Para ello hay nada imposible. Porque hay ocasiones que hay esclavitud. Que hay esas ideas. Esos modos tal vez de no perdonar. Todos los que han estado enraizados. Sea por días o por años. En lo del ser humano. Que necesitamos hacer libres. Necesitamos pedir perdón a Dios para ser libres. Y tener esa paz. Y un impacto tremendo. Para poder. Porque si tenemos un impacto. Si tenemos un testimonio tremendo también. Para agradar a Dios. Sariamente. Es algo tremendo aquí. Desde. En una ocasión. Y mencioné esta mañana. Que en una ocasión. Delante de una congregación. En una iglesia. Por aquí en el par. En aquí cerca. El Espíritu Santo. Me dio la dirección. Que trujera la palabra de profecía. Y en esta palabra de profecía. Le habló el Señor a la gente. Por medio de su Espíritu Santo. Y le dijo directamente. No es tanto que. Estoy concentrando. No es tanto que estoy pensando. En lo que tienes o no tienes. Estoy pensando. En lo que está en el corazón. Estoy. Como que se dice. Estoy muy. Es algo que me ha tocado mucho. Es algo que está serio. Lo que tienes en el corazón. Le habló a la iglesia. Y siempre sigue hablando. De todo ser humano. Le dice directamente. No es tanto. Lo que me preocupa. Lo que tienes o no tienes. Por este momento. Me preocupa. Lo que tienes. En el corazón. Y gracias a Dios. Porque dijimos. Señor. Examínanos. Valiamente. Y echa afuera. Lo que no te agrada. Para que mi vida. Sea un testimonio. Para que mi vida. Sea bendición. A mis seres queridos. Y donde quiera que ande. Y en ese. Y en ese. Tema. Es algo tan. Tremendo. Tan bonito. Porque. Dariamente. Lo dice el Señor. Y los. Y los enseña. Mira. Esto no me agrada. O esto no me agrada. O tal vez. Algo. Simplemente. Lo dice. Déjame. Darte una paz. En tu corazón. En esa prueba. Que has afrentado. Déjame. Oye. Permíteme. A darte. Este gozo. Que necesitas. Porque. Hay días. Que pasamos. Pruebas. Tremendas. Hace. Hace. Chanzas. El enemigo. Batallas. Tremendas. Pero Dios. Nos quiere dar. Ese gozo. Que se enraice. Ese gozo. Ese amor. Esa paz. Valiamente. Que síganos. De testimonio. Especialmente. Para esta generación. Que está en rebelión. Esa generación. Que está rechazando a Dios. Esa generación. Que busca una oportunidad. Para no servirle. Triste para decir. Por eso es que Dios. Está hablando directamente. Por medio de su palabra. Que de la abundancia. Del corazón. La boca habla. Todo lo que es temor. Todo lo que es. Y se le agota. Todo lo que está enraizado. Es el Señor. Fuera. Nos quiere bendecir. Y todos. Los que están escuchando. Si hay algo. Si hay algo. Que te ha tenido la esclavitud. Si hay algo. Que siempre has tenido. Hay en tu vida. En tu corazón. Pidele a Dios. Y al Señor. Échalo fuera. Porque donde hay amor. Hay paz. Y donde hay paz. Hay gozo. Y todos. Enraiza. Y somos testimonio. Para un Dios vivo. Para un mundo. Que necesita de Dios. Y Dios está orando poderosamente. Siempre. Variamente. Allí en el corazón. Porque Él nos formó. Él sabe toda necesidad que tenemos. También los deseos de nuestro corazón. Y cuando hay dolor. En familias. En situaciones. Nos quiere llenar de esa paz. Por medio de su palabra. El Espíritu Santo. Porque el enemigo. El propósito de Él. Es por ellos temor. Y que se enraice el temor. Y que se enraice el odio. Y que se enraice toda ansiedad. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos libres. De todo temor. De todo odio. Y de toda ansiedad. Para el tiempo como hoy. Y ahí en el libro de los Salmos. Capítulo 107. Ahí queremos escuchar de la palabra. A todos los que están escuchando. En el libro de los Salmos. Capítulo 107. Y versículo 1. Es algo muy poderoso. Porque tiene que ver un acto. Tiene que ver una iniciativa. Un paso de fe. En todo humano. Si sabemos que algo está ahí. Señor. Que algo. Una situación. Una forma de esclavitud. Y así lo mismo le digo. A los que están presos en las cárceles. Porque no tienen ni que ser. Los que están presos en las cárceles. Muchos están en la esclavitud. Sean una adicción. Sean pensamientos de confusión. De temor o de odio. Pero tiene que haber un paso. Tiene que haber unas palabras. Que aclamen al Señor. En el libro de los Salmos. Capítulo 107. La palabra de Dios nos habla. Y dice primeramente. En el libro. En el versículo 1. Dice. Alabar a Jehová. Porque él es bueno. Porque para siempre. Es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová. Los que ha redimido. Del poder del enemigo. Dice. Y los ha congregado. De las tierras. Del oriente. Y del occidente. Del norte. Y del sur. Anduvieron perdidos. Por el desierto. Por la soledad. Sin camino. Sin hallar. Su edad. En donde vivir. Hambrientos. Y sidentos. Su alma. Desfallecía. Deos. Entonces. Clamaron a Jehová. En su angustia. Y los libró. De sus aflicciones. Los dirigió. Por el camino derecho. Para que viniesen. A su edad. Habitable. Y alaben. La misericordia. De Jehová. Y sus maravillas. Para con los hijos. De los hombres. Porque sacia. El alma. Menesterosa. Y llena de bien. El alma. Hambrienta. Es algo. Tremendo. Porque dice. Algunos moraban. En tinieblas. Y sombra. De muerte. Aprisionados. En aflicción. Y en hierros. Por cuanto. Fueron rebeldes. A las palabras. De Jehová. Y aborrecieron. El consejo. Del altísimo. Por eso. Quebrantó. Con el trabajo. Sus corazones. Cayeron. Y no hubo. Quien. Los ayudase. Versículo. Trece. Dice. Luego. Que clamaron. A Jehová. En su angustia. Los libró. De sus aflicciones. Tenemos. Que aclamarlo. Tenemos. Que llorar. Le digo. A los presos. Si tenemos. Que llorar. Quienes. Quieren llorar. Este día. Porque los hombres. Verdaderos. Lloran. Quien. O vamos a orar. O vamos a llorar. Aclamar. A Dios. Porque. Reconocemos. Que hay una situación. Porque si. Permitimos. Algo. Una puerta abierta. Abierta al temor. Es una puerta abierta. A confusión. A depresión. Abierta al temor. Y se van. Reisando. Todo eso. En el corazón. Y en este tema. Del corazón. El corazón. Tiene que ser santificado. Tenemos que echar fuera. Lo que no le agradó. Señor. Echa fuera. Líbrame. Dame esa paz. Esa aspiración. De lo alto. Y aquí dice. Luego. Clamaron. Que clamaron. A Jehová. En su angustia. Los libró. De sus aflicciones. Es algo. Muy en serio. Porque se comienza. A enraizar. Todo esto. En el corazón. Y entonces. El enemigo. Viene a robarnos. El propósito. Que Dios nos ha dado. Porque es allí. Onde está todo. En esa morada. En ese sitio. En el corazón. El corazón. Que agrada a Dios. El corazón. Que siempre. Agrada a Dios. Hay que guardar el corazón. Para la gloria. Y para la honra de Dios. Para amarnos. Para vivir en paz. Para vivir en gozo. Dice. Versículo 14. Lo sacó de las tinieblas. De la sombra. Y de muerte. Y rompió sus prisiones. A la de la misericordia de Jehová. Y sus maravillas. Para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce. Y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos. A causa del camino de su rebelión. Y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. Y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra. Y los sanó. Y los libró de su ruina. Es algo muy importante. Que dariamente. Estemos enfocados. En la edición del Señor. Para recibir esa paz. Y ese gozo. Y esa inspiración. Porque el enemigo. Empieza con el pensamiento del hombre. Dice. Y si le pongo este pensamiento. Lo va a dejar. Que se enraiza en el corazón. Y es lo que está ocurriendo. Porque empieza con el pensamiento. Y se nos pone un pensamiento. Que no le agrada a Dios. Confusión. Temor. Un pensamiento perverso. Algo que no le agrada a Dios. Y si lo permitimos. Se comienza a enraizar en el corazón. Porque es el sitio. De toda emoción. Y ahí. Entre las emociones. Ahí es donde vienen los actos. Todo lo que no le agrada a Dios. Ahí comenzamos a hacer decisiones. O comenzamos a hacer. A una moda de vivir. Que no le agrada a Dios. Por eso es que es importante. Que guárdenos el corazón. Que tengamos discernimiento. En cada momento. De todo lo que no le agrada a Dios. Porque el Espíritu Santo. Siempre nos da convicción. El Espíritu Santo. Está hablando en nuestras vidas. De todo lo que no le agrada. A Dios. Y es bueno para nuestro pensamiento. Es bueno para nuestro corazón. Porque todo lo que es emociones. El enemigo busca una oportunidad. Para que tenernos en una vida derrotada. Yo soy testimonio de eso. Estuve en el tiempo de depresión. Por cuatro meses y medio. Permití un pensamiento. Y otro pensamiento. Y de repente caí en depresión. Por cuatro meses y medio. Y dijo Señor. Y lo tuve que aclamar. Yo tengo misericordia Señor. Líbrame. Echa fuera lo que no te agrada de mi vida. Echa fuera esta depresión. Porque si muchos saben. Que con la depresión viene ansiedad. Y con la ansiedad viene temor. Y confusión. Todo esto que se están reizando en el corazón. Dice el enemigo. Ahí lo tengo. Por eso es que. Tenemos que ser libres. Transformados. Nadie a mente. Porque todo lo que estamos viendo. Y todo lo que nos están diciendo. Y todo pensamiento desagradable a Dios. Dios no lo va a soportar. Porque Dios sabe. Que todo pensamiento. O todo lo que estamos escuchando. Si hay algo que no le agrada a Dios. Si lo aceptamos. Si lo aceptamos por el entendimiento. El Espíritu lo recibe. Y cuando el Espíritu lo recibe. El corazón lo recibe. Y comienza a contaminar la persona. Y cuando una vida se contamina. Entonces dice el Señor. Ahí lo tengo en esclavitud. Una vida desordenada. Que no le agrada a Dios. Pero gracias a Dios. Que Dios nos ha dado esa oportunidad. Y se aclamaron. Y se aclamaron a Jehová. En su angustia. Los libró de sus aflicciones. Y es algo tremendo. Es algo que. Porque el propósito del enemigo. Es robarnos el propósito. El propósito de Dios. Y va a empezar. Poco a poco con pensamientos. Dice que aquí vinieron de diferentes partes. De diferentes partes vinieron. Y me acuerdo de eso de la cárcel. Porque yo no los conozco a todos. Y vienen de diferentes partes. Ya sea de México. De todo Texas. Y donde quiera. Pero tiene que venir esa iniciativa. Iniciativa personalmente. Y orarle a Dios. Orarle a Dios. Y reconocer. Que hay problema. Que estamos en rebeldía. Y que necesitamos una transformación de corazón. Gloria a Dios. Porque el tiempo como hoy. Está tremendo. Y el hombre. El ser humano. Necesita transformación. Porque estamos en una. Tiempo hoy. Que esta generación. Quiere aceptar todo. Lo que no le agrada a Dios. Es una generación. Que están viendo. Lo bueno como malo. Y lo malo como bueno. Triste para decir. Y ahí es donde tiene el enemigo. Ese velo de engaño sobre la gente. Pero tiene que ver. Ese paso. Personalmente. Esa santidad. Gravia. Porque es el propósito de Dios. Ay llorar a Dios. Señor mi Dios. Echa fuera lo que no te agrade en mi vida. Es algo tremendo. Y gracias a Dios. Que él es el mismo ayer. Y hoy. Y por los siglos. Los psicólogos. Tienen unas opiniones tremendas. Y los doctores. Pero gloria a Dios. Que aquí está la palabra de liberación. Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo. Que Dios está quiebrando cadenas. Rompiendo cadenas. Está librando gente. Tal vez. Situaciones tremendas. Por años. Situaciones que estaban enraizadas en los corazones. Por años. Odio. Pensamientos. O de no perdonar. Temor. Confusión. O gloria a Dios. Que cada uno de ustedes. Tienen el derecho. Tienen la palabra. Y decirles a estas personas. Que hay esperanza. Que la esperanza. No avergüenza. Que Dios. Los puede ser libres. Porque muchos. Están bajo esa atadura. Hoy en día. Y esa atadura. Si te ha engrandecido. Se ha engrandecido. Sea por medio de vicio. Sea por medio de cosas. Que no le agradan a Dios. Es algo más. Pero ahí en el corazón. El sitio. La morada. De las emociones. Y ahí está fluyendo. Y por eso es que vemos muchas veces. Tantas situaciones. De violencia. Y por eso es que vemos. Tantas prisiones llenas. Y por eso es que vemos. En ocasiones. También jóvenes. Que en el que. Triste padecir. Que pasan por unas situaciones. De muy chicos. Muy jóvenes. Fíjense. Que no debía de estar pasando. Esta generación. No debía de estar pasando. Por tanto. Tanto vicio. Tanta derrota. Pero es que le han abierto. La puerta del corazón. A mucho. Que no le ha ido a Dios. En el libro de Ezequiel. Capítulo 36. La palabra de Dios dice. Y Dios se ha glorificado. Porque su palabra. Es la terapia que necesitamos. Y el Espíritu Santo. Es la terapia que necesitamos. Para el tiempo como hoy. Especialmente. Para esta generación. Que piensa. Que se les hace todo muy fácil. Que todo está bien. Pero no saben el peligro. No conocen. Que hay un enemigo. Que viene. A engañar. A destruir. Y a matar. Para si le permitimos. Por medio los pensamientos. Y el corazón. Y la vida. Capítulo 36. Versículo 26. En el libro de Ezequiel. La palabra de Dios dice. Gloria a Dios. Dice. Para quien quiera. Para quien desee. El que está escuchando. Esta es la bendición. De Dios. Que tenemos. Y no estoy hablando. Religiosamente. De ninguna religión. Estoy hablando. Lo que es el plan. De salvación. Estoy hablando. Lo que es el propósito. De Dios. Porque muchas veces. La religión. Te lleva hasta cierto punto. Pero el poder de Dios. Está hablando de salvación. Está hablando que. Hay vida eterna. Y está hablando. Que hay un infierno. Pero Dios. Tiene ese plan. De salvación. Para el tiempo. Como hoy. Para tu vida. Y en el libro. Desde aquí. En el capítulo 36. Versículo. 26. La palabra de Dios dice. Os daré. Corazón nuevo. Y pondré. Espíritu nuevo. Dentro de vosotros. Y quitaré. De vuestra. Carne. Corazón. De piedra. Y os daré. Un corazón. De carne. Es algo. Muy importante. Porque mucha gente. Están dispuestos. A no perdonar. Mucha gente. Ha vivido. Por años. Con odio. Mucha gente. Ha vivido. Por años. Con temor. Mucha gente. Se han estado. En rebelión. Contra Dios. Y mucha gente. Habla la Biblia. Aquí. La palabra de Dios. Dice que. Quitaré. De vuestra carne. El corazón. De piedra. Y os daré. Un corazón. De carne. Porque el corazón. De carne. Eso le va a fluir. El Espíritu Santo. Es donde viene el propósito. De Dios. Para bendecirnos. Con esa paz. Y ese gozo. Y esa aspiración. Y para amar a otros también. Porque muchos. Ya están en su modo de vivir. Yo me he encontrado. Una gente. Tan tremenda. Y cada uno. Conocimos a alguien. Hemos experienciado. Unas gentes. Que tratas de decirles de Dios. Y están tan cerrados. Que yo no quiero oír nada. No me digas nada. Estos corazones de piedra. Este capricho. Este espíritu de rebelión. Se han enraizado. Por el entendimiento. Se han empapado. Los oídos. De toda clase de opinión. Que no le agrada a Dios. Y todo esto. Se lleva. Enraizado. Un corazón. Pero gloria a Dios. Que cada uno de ustedes. Que están aquí. Y que están escuchando. Dios. Te está dando. La oportunidad. De ser libres. Y de recibir ese amor. Que viene de lo alto. Que recibir esa paz. Y recibir ese gozo. Que necesitamos. Porque las emociones. Es algo muy delicado. Porque las emociones. Que le agradan a Dios. Que son productivas. Onde hay paz. Amor. Y gozo. Es algo. Que va a ser bendición. A nuestra salud también. Porque ha habido estudios. Estudios tremendos. Que dicen. Que donde no hay gozo. Donde no hay paz. Y donde no hay amor. Hay amargura. Todo esto se ha enraizado. Y donde hay amargura. Y donde hay odio. Afecta la salud. Hay estudios tremendos. La Biblia lo habla. La palabra de Dios. Que dice. Que escogemos las bendiciones. O escogemos las maldiciones. Y todo es. Todo está relacionado. Es espiritualmente. Emocionalmente. Físicamente. Todo. Porque Dios nos hizo. Pero gloria a Dios. Que grande oportunidad nos está dando Dios. De ser transformado. Dice el versículo del 26. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo. Dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne. El corazón de piedra. Y os haré un corazón. De carne. Versículo 27. Dice. Y pondré dentro de vosotros. Mi espíritu. Y haré que andéis. En mis estatuos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Versículo 28. Habitaréis en la tierra. Que día vuestros padres. Y vosotros me seréis. Por pueblo. Y yo seré. A vosotros. Por Dios. Es que. La dirección de Dios. En la vida agradable a Dios. Va a producir bendición. El modo de vivir. Pero se empiezan sus pensamientos. En ese corazón. Que les diga ser transformados. Porque todos hemos pecado. Dice la palabra de Dios. Todos hemos caído bajo. De la gloria de Dios. Pero gloria a Dios. Por medio de Jesucristo. Que dio. Su cruz. Su vida. En la cruz de Calvario. Ahí tenemos ese plan de salvación. De ser transformados. De echar fuera lo que no le agrada a Dios. Y gloria a Dios. Que su palabra. Está cubriendo un corazón nuevo. Y dice. Y pondré dentro de vosotros. Mi espíritu. Y haré que andéis. En mis estautos. Guardéis mis preceptos. Y los pongáis. Escuchen esto. Los pongáis. Por obra. Entonces ya estamos haciendo. Buenas decisiones. Y cuando el padre y la madre. Son bendecidos. Los hijos son bendecidos. Gloria a Dios. Porque ha habido una transformación tremenda. Por medio de salvación. Por medio de Jesucristo. Perdóname. Echa fuera ese odio. Echa fuera ese vicio. Echa fuera ese temor. Esa amargura. Y lléname de tu santo espíritu. Perdóname. Y el impacto es tremendo. La bendición está tremenda. Y entonces ya sabemos cómo responder con la prueba. Ya sabemos cómo responder. Cómo vienen las hechanzas del enemigo. Porque el enemigo viene con las hechanzas. No dijo que eso nomás fue el tiempo pasado. Viene con las hechanzas. Hay batallas. Hay pruebas. Hay pruebas. Pero hoy en día. Por ese corazón transformado. Por medio de la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios. Ya sabemos cómo responder con la prueba. Ya sabemos y declaramos. Y declaramos y decretamos la palabra de Dios. Sobre nuestras vidas. Y sobre nuestros hijos. Ya sabemos responder. Ya no vamos a responder con oír una selechanza del enemigo. Ya sabemos cómo responder en paz. Y en amor. En gozo. Y con el poder de Dios. En autoridad. Aleluya. Dios es tan grande y poderoso. Porque necesitaba cambiar en corazón al hombre. Porque muchos se han establecido. Como si ellos. Como si el mundo tuviera una vuelta alrededor de Dios. Pero eso no es. El pensamiento de la nueva edad. Y lo han mencionado en momentos. El humanismo secular. Enseña que el hombre está en el centro. Y ahí entró la mentira. Y ahí entró el pensamiento. Que no le agrada a Dios. Y ahí entró a asegurarse el corazón. Que nadie me va a decir. Nadie está en el centro. Pero gloria a Dios. Que no estás en el centro. Porque Dios está sobre todo. Omnipotente. Omnipresente. Y omnicio. Gloria a Dios. Aleluya. Dice. Una vez más. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Que el Espíritu Santo nos llene. Y rebose. Para tener un impacto tremendo. Donde quiera que hay necesidad. Y viene la bendición. Viene la bendición. Puede estar el mundo tan derrotado. Pero tenemos esa paz. Puede venir tanto en contra. Pero tenemos esa paz. Pueden decirnos que nos odian y todo. Pero tenemos ese amor. Porque ese corazón está dispuesto a agradarle a Dios. Una vida tremenda y bendecida. Un nuevo corazón. Tenemos que orar por familiares. Que se han endurecido por medio de pruebas. De medio de situaciones. Hay gente que se han endurecido por medio de abuso. O lo que sea. Pero todo ser humano necesita una transformación. Echar fuera ese corazón de piedra. Y por ese corazón de carne. A agradarle a Dios. Con paz. Amor. Gozo. Toda una vida que sea testimonio. En el libro de Dios. En el libro de San Mateo. Capítulo 12. Ahí en el Nuevo Testamento. Dios reciba la gloria y la honra. Porque en estos momentos. Hay gente que están escuchando. Que necesita esa transformación. Capítulo 12. En el libro de San Mateo. La palabra de Dios dice. Sea glorificado Dios. Ahora sí que hay esa transformación. Podemos alabarle y glorificarle. En todo momento. Versículo 30. La palabra de Dios dice. Capítulo 12. Versículo 30. Dice. Por tanto os digo. Todo pecado y blasfemia. Será perdonado a los hombres. Más la blasfemia contra el Espíritu. Perdón. La palabra dice. El 1 más versículo 30. El que no es conmigo. Contra mí es. Y el que conmigo. No recoge. Desparrama. Por tanto os digo. Todo pecado y blasfemia. Será perdonado a los hombres. Más la blasfemia. Contra el Espíritu. No les será perdonado. Versículo 32. Y si cualquiera que dijera. Alguna palabra. Irá al Hijo del Hombre. Le será perdonado. Pero al que hable. Contra el Espíritu Santo. No le será perdonado. Y en este signo. Y en el ciclo venidero. Versículo 33. Dice. Hacer. O hacer el árbol bueno. Y su fruto bueno. Y hacer el árbol malo. Y su fruto malo. Porque por el fruto. Porque por el fruto. Se conoce el árbol. Ahí está fluyendo. La vida del hombre. El testimonio. Del corazón. Del pensamiento. Y de los actos. Dice la palabra de Dios. Generación de víboras. Como podéis. Hablar lo bueno. Perdón. Siendo malos. Porque de la abundancia. Escuchen. De la abundancia. Del corazón. Abra la boca. Es algo muy importante. Y dariamente lo oíemos. Aquellos que hablan del temor. Aquellos que hablan de odio. Y aquellos que hablan de amor. Y aquellos que hablan de paz. Dice. Porque una vez más. Dice. El versículo aquí. Dice. Y Dios sea alabado. Y el hombre bueno. Dice. Versículo 36. Más Dios digo. Que de toda palabra ociosa. Me recuerdo aquí. Perdón. Versículo 34. Dice. Generación de víboras. Como podéis alabar. Hablar lo bueno. Siendo malos. Porque de la abundancia. Del corazón. Habla la boca. Y ponemos en cuestión. Esto este día. ¿Por qué está saliendo. De la abundancia. Del corazón. De nuestras vidas. Paz. Amor. Gozo. Dariamente. Palabras de edificación. Unos a los otros. Especialmente. Para el tiempo. Como hoy. Porque hay muchos. Que se sienten deprimidos. Y rechazados. Y cada uno. Como testimonio. Podemos alcanzarlos. Con esas palabras. De paz. De amor. De gozo. De salvación. Que la palabra de Dios dice. Que la esperanza. No avergüenza. Y aquí dice el versículo. Dice por la de la abuelanza. El versículo 35. Dice. El hombre bueno. Del buen tesoro. Del corazón. Saca buenas cosas. Y el hombre malo. Del mal tesoro. Saca malas cosas. Es algo tremendo. El hombre bueno. Del buen tesoro. Del corazón. Saca buenas cosas. Y el hombre malo. Del mal tesoro. Saca malas cosas. Versículo 36. Dice. Más. Yo os digo. Que de toda palabra. Ociosa. Que hablen los hombres. De ella. Darán cuenta. En el día de juicio. Ahí está el propósito. Estamos viendo el testimonio. Dice. De la abundancia del corazón. La boca habla. Y que dice aquí. Más. Yo os digo. Que de toda palabra. Ociosa. Que hablen los hombres. De ella. Darán. Perdón. Cuenta. En el día de juicio. Y hay veces que estoy. Entre gente. Súrculos. O en la tienda. Y. Y da tremendo. Las pláticas. Dice. Señor mi Dios. Como si fuera. Todo aceptable. Pero es algo muy íntimo. Es la esclavitud. Cuando las palabras. Siguen fluyendo. En perversidad. Y maldición. Se necesita liberación. Porque la palabra de Dios dice. Que donde el Espíritu de Dios está. Allí hay libertad. Hacer libres del entendimiento. Que tal es la esclavitud. También de los oídos. Que salen empapados. De toda opinión del mundo. De todo lo que no le agrada. Toda cera. Toda mentira del enemigo. Y ser libres del corazón. Corazón de carne. Agradable a Dios. Testimonio para el tiempo como hoy. Para un mundo. Que está en tanto dolor. Y tanta rebelión. En estos momentos. Gloria a su nombre. Que aquí dice la palabra. De Dios. Que vamos a dar cuenta. Y tenemos que decir. Palabras de edificación. Que ya miras. Ustedes son siervos de Dios. Verdaderos. Mira el amor. Que Dios muestra. La paz. El gozo. Dáyame. Digan lo que digan. Porque va a haber burlones. Y no. Mira nomás. Mira nomás. Este ni sale. Ni la maldición. Y no nos va a salir. Porque escogemos. Las bendiciones. Porque empieza mucha gente. Maldición. Tramaldición. En el libro de Marcos. Capítulo 12. Libro de San Marcos. En el nuevo mismo. En el nuevo testamento. Gloria a Dios. Lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios. Marcos. Capítulo 12. Versículo 30. Dios está obrando poderosamente. En mi vida. Dariamente. Y dariamente. El Espíritu Santo. Los trae convicción. De todo lo que le le agrada. Y todo lo que Dios quiere. Porque cuando tenemos familia. A veces quiere uno responder de esto. Dice Señor. No, no, no. No respondas de ese modo. Quiero que respondas. Mi modo. Versículo 30. Dice la palabra de Dios. En el capítulo 12. En San Marcos. Dice. Y amarás al Señor. Tu Dios. Con todo. Tu corazón. Y con toda. Tu alma. Y con toda. Tu mente. Y con todas. Tus fuerzas. Este es. El principal. Mandamiento. Y el segundo. Semejante. Amarás. A tu prójimo. Como a ti mismo. No hay. Otro. Mandamiento. Mayor. Que esto. Que estos. Gloria a Dios. Ahí está. El propósito de Dios. Amarás al Señor. Tu Dios. Con todo. Tu corazón. Toda. Tu alma. Con toda. Tu mente. Y con. Todas. Tus fuerzas. Recuerden. Que es algo. Más. Que la estructura. Religiosa. Es algo. Más. Que la tradición. Es una relación. Con Dios. Una íntima. Relación. De agradarle. En todo. Pensamiento. En todo. Modo. De hablar. Que ese corazón. Sea transformado. Completamente. Porque si dejamos. Algo ahí. Que siempre nos. Que quisieran. Nos dejar ahí. Se van a rezar. Y se van a rezar. Y se va a hacer más grande. Y comienza a contaminar. Pero. Gloria a Dios. Que grandes oportunidades. Se está dando. A cada persona. Que está escuchando. Cada persona aquí. De poner ese corazón. De carne. Y ese espíritu nuevo. El espíritu santo. Ese plan. De salvación. Y. Gloria a Dios. Que ya dice. Amarás al Señor. Tu Dios. Con todo. Tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Recuerden que. El testimonio. Y la vida del Señor. Es algo. No es algo temporal. No es algo de domingo. Es una relación. Dariamente. Cuando es con todo tu corazón. Lo decimos. Hoy. Y todas las semanas. Es mía. Y al concluir. En este mensaje. Recuerden. Que el corazón. Es la morada. De nuestras emociones. Ahí se establece. Lo bueno. Y lo malo. Dios los bendiga. Ricamente. Porque Dios. Está tratando. Con el ser humano. En estos momentos. Para ese corazón nuevo. Sean bendecidos. En abundancia. Del amor. Paz. Y gozo. Por medio de la salvación. Que Jesucristo nos ha ofrecido. Necesitamos. Transformación. Por medio del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Amén.